En un cuarto oscuro y su rostro cubierto por la sombra, esta madre relata el calvario en el que se ha convertido luchar por acceder a la justicia y proteger a su hijo menor de 10 años. Dicho cuarto no es diferente a cómo se ha sentido en los últimos meses, desde que se enteró que el padre de su hijo abusó de él, aunque en este caso es para reservar su identidad por seguridad. Un tiempo atrás empezó con ciertos padecimientos y no nos dábamos el por qué, hasta que él revela que sus padecimientos, sus nervios venían a raíz de que estaba siendo víctima de, con sus palabras síndica de tocamientos por parte de su padre. Al día en el Ministerio Público se registran 23 denuncias de agresión sexual. Dicho delito para la mamá de una víctima es un delito silencioso que no deja marca al momento en que se hace y solo se detecta si la víctima decide romper el silencio o si empieza a enfermar como el caso de su hijo. El agresor suele ser alguien cercano al menor, alguien que tiene cierto grado de poder sobre el menor o de influencia. Por eso es que la mayoría de niños no suele hablar y lo que tiene es una amenaza y un miedo hacia el agresor. Entonces muchos no hablan porque para que un niño llegue a hablar no es así de fácil porque ellos tienen miedo. Los niños son la parte más vulnerable en la cadena. Es el eslabón más vulnerable, el más fácil de intimidar y el que más sufre. No es fácil para un niño romper ese miedo y hablar. Para esta mujer el proceso de búsqueda de justicia es complicado, ya que lejos que la víctima sea protegida, sigue sufriendo después de la denuncia. A veces para una cita en alguna institución, en ciertas instituciones tienen que pasar meses. Yo sé que son muchos los casos, tanto en los juzgados como para el Ministerio Público, y uno en todos los casos es un expediente más. Del 2008 a julio del 2017, 83.730 víctimas han denunciado que sufrieron abuso sexual. Entre ellos se encuentra el niño que tiene menos de 10 años. Sí, él manifestaba que él no quería a su papá, pero la realidad era que uno nunca se imagina que algo así le puede pasar a uno. Todos nos creemos libres de esto. Nadie se lo espera, tampoco nadie está preparado para lidiar con este tema. Como mamá, al inicio, la culpa de por qué no lo sabía antes, desde cuándo viene pasando esto, y ver el miedo que ha pasado mi hijo durante todo este tiempo. Porque por lo general los niños se encuentran con amenazas y cuando cuentan, pues tienen miedo a que estas amenazas se materialicen. Hasta el momento, el menor de edad está protegido por una orden de restricción, por lo que el padre no se puede acercar. El proceso sigue en investigación, por lo que el agresor continúa en libertad. Para la magistrada María Eugenia Morales, la Ley de Datos Genéticos de Uso Forense debe aprobarse de urgencia nacional, ya que las denuncias de violación son demasiadas. Lo que pretende es precisamente tener todos los ADN para producto de investigación. Se ha comprobado que los violadores actúan por impulsos psicológicos y por ello es muy difícil su reinserción. Dicha iniciativa ayudaría a crear un banco de datos en el Inasif y un listado de agresores sexuales en el Ministerio Público. Parte de los artículos será que cuando el agresor sea el papá y sea condenado, pierda la patria potestad en ese momento. Yo pues lo veo, veo esta iniciativa como un gran paso en nuestra Guatemala que tanto índice de abuso sexual hay. No es justo que ninguna familia o ningún niño atraviese lo que nosotros estamos atravesando. Es algo muy duro. Es algo que no es pasar la página y se acabó. No es que me robaron el celular y voy a ir a comprar otro y ya pasó. No. Entonces yo creo que necesitamos normativa que siente precedentes. Mientras tanto, esta madre vive con miedo, pide protección para todos los niños que han sido vulnerados y pide justicia. Los datos proporcionados por el Ministerio Público reportan que al día dos agresores sexuales recuperan su libertad.